Suscríbete para más noticias. En esta reunión con los organismos de socorro y las principales entidades gubernamentales en el Salón Verde del Palacio Nacional, el jefe de Estado aseguró que lo más importante es salvar vidas, por lo que tomará medidas especiales para los ciudadanos que viven en viviendas de lugares vulnerables, con la coordinación de los gobiernos locales y otras instituciones, sobre todo en los municipios del sur del país. Gracias amigos por cierta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias amigos.